Bella y talentosa desde siempre, Arlette Pacheco usó esas virtudes para debutar en el cine en 1978 en la película El zorro blanco. Ha participado en más de 35 películas y en una veintena de telenovelas. Estuvo unida al comediante Raúl Vale y de esa unión nacieron dos hijas, Carla y Nicole Vale. Esta última siguió los pasos de sus padres y hoy es también actriz. Para Arlette Pacheco, ser madre es un privilegio que disfruta día a día. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Arlette Pacheco y con su hija guapísima Nicole. Arlette, tú eres artista y ahora tus hijas también están en el medio. La grande no. Carla canta muy bonito, es muy bonita, ¿qué voy a decir? Pero no le gusta la prensa, no le gusta la prensa, espectáculos como se hace actualmente. Fue difícil para ti Nicole, de repente, no sé, porque me imagino la carrera de un artista es muy demandante y a veces mamá no llega a dormir, a veces se tiene que ir de viaje. ¿Fue difícil para ti ser hija de artistas? Sí, pero yo creo que gracias a eso quiero ser artista, porque mi mamá en vez de alejarse de nosotras nos llevaba al foro, estábamos todo el día con ella, entonces me fui enamorando cada vez más de la profesión, entonces yo creo que al contrario, pero no, siempre estuvo muy cerca. Y me las llevaba al teatro y bueno, no te queda otra, los tienes que llevar contigo porque si no, no los ves y además me tocó la adolescencia de ellas sin su papá y de repente digo, ay Raúl, por favor, ayúdame. Lo extrañas. Mucho, mucho, sobre todo como papá de mis hijas, ¿me entiendes? Porque él era muy exigente y yo soy más barco, o sea, yo soy, mi otra hija dice que parezco un perro chihuahuaño, que grito mucho, mucho, pero no pasa nada. No, y el otro se enojaba y se enojaba. ¿Cómo te llevas con tus hermanos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llevas con Angélica? Increíble, increíble. Eso yo creo que se los agradecemos todos los hermanos a nuestras mamás porque nos unieron mucho, porque siempre tuvieron muy claro que éramos hermanos, pasara lo que pasara alrededor, que nos teníamos que querer y nada de medios hermanos, hermanos. Y entonces de toda la vida hemos tenido una relación increíble. ¿Cómo te llevas con las mamás? Fíjate que muy bien, yo iba a eso, yo les tengo que agradecer mucho a ellas y a los hijos de Raúl, por supuesto, que digo, fue un trabajo que hicimos las tres mamás para que ellos se llevaran bien y para que ellos no cargaran con algún desacuerdo que pudo haber entre algunas de nosotros en alguna época. Porque era un hombre, digamos, ojo alegre. Pero, oye, tengo que decirlo, era un hombre bueno, talentoso, simpático, inteligente, con carrera universitaria, una magnífica persona, no porque haya fallecido, yo lo he dicho siempre. Qué lindo descubrir la parte que muchas veces no se conoce. Conocemos a la Arlet artista, pero no a la mamá. Gracias.